En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos Cuando Jesús volvió de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Acápolis. Entonces le presentaron un sordo mudo y le pidieron que le impusieran las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándola aparte, le puso los dedos a las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, É fatá, que significa hábrete. Y enseguida se le abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús le mandó insistentemente que no dijera nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. El poder de Dios que habita en Cristo no conoce límites y por eso a veces con un gesto, hoy con gestos y palabras, realiza señales portentosas. En los gestos destaca en este Evangelio un compromiso que entra en la intimidad del otro. Es decir, dice el relato que le puso sus propios dedos Jesús en los oídos al sordo y con su saliva tocó la lengua del que estaba de más mudo. Nosotros a veces evitamos el contacto físico y no me refiero solo a problemas de pandemia, es que somos escrupulosos, es que nos tenemos llenos de prejuicios generando entre nosotros abismos que nos distancian. Pero no solo es el gesto que ya es portentoso, sino la palabra de Dios que lo habita es poderosa. Y al decir es fatá, inmediatamente se le abrieron los oídos al sordo, se le soltó la lengua al nudo y comenzó a oír y hablar normalmente. Nunca dudemos de lo que significa acortar distancias, del valor de hacernos más próximos nosotros a Jesús y dejar que Jesús lo haga con nosotros. Y menos dudemos del poder de su palabra. Ahora, siempre será esa mezcla la alianza perfecta, gestos y palabras. Ojalá que los nuestros también sean gestos y palabras de vida. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga Dios Todopoderoso, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!